Cuando te arrastra la vida y te va a ir yo de España Como madre dolorida en tu bella llena te acompaña Y aunque te ore tu partida mi turbida mi te engaña Rosita de Bogotá, columpiana de mi corazón Tu boquita de miel y de menta me atormenta Ay, 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 mi me atormenta Cuando te arrastra la vida y te va a ir yo de España Cuando cruzando un maré Cuando te arrastra la vida y te va a ir yo de España Y avatar ni siquiera me curvaba Y enterraba mi pesada y en el beso que olvidaba Rosita de Bogotá, colombiana de mi corazón Tu boquita de miel y de venta de mi atormenta Ay, 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 mi atormenta